Soy ese triste hombre Que nadie le responde Tan ladra en su mente El rostro y el nombre de ellos Es la mujer amada Que no imagina nada Que sepa que en su alma Solo por ella soy Romántico y curable De corazón preciso A veces solitario Loco y enamoradizo De corazón bohemio Y fantasías soñadas Es oso de caricia Con el alma enamorada Hoy 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 Lo que sabía Estaba seguro Que no era verdad Pero que ayer No te quise ver Aunque yo era fiel Me dejé acosar Me dejé arrasar Salí corriendo y lloré Después de toda la soledad Tuvo la culpa Mi orgullo Ya no te pude explicar Que estaba Libre de culpa Libre de culpa Libre de culpa Libre de todo Eso no hay Nunca Con lo sincero Era mi amor Eran puras galonias Puras envidias A nuestra unión Se salieron con la suya Y ahora no puedo Con mi dolor Ahora mi amor Se encuentra solo Solo por callar La verdad Por eso lloro Por eso lloro Sin cuenta triste Por admitir Una traición Que nunca hice Salí corriendo y lloré Y esto me la soledad Tuvo la culpa Y ya no te pude explicar Que estaba Libre de culpa Libre de culpa Libre de todo Eso no hay Nunca Con lo sincero Era mi amor Eran puras galonias Puras envidias A nuestra unión Se salieron con la suya Y ahora no puedo Con mi dolor Sabra de ti chiquinita Sabra de ti chiquinita ¿Qué te dices? Mi corazón Que se ha enamorado De tu alma buena Él se volvió, nació al ver que tu amor Era compartido y esa es mi condena Dice todo solo ese amor Quiero que nada malo te suceda Quisiera poder cambiar la situación Pues yo iré un mundo solo para ti Ven, dime que debo hacer para no estar así Dame una solución para ya no sufrir Todo esto es deprimente Tú, estás encadenada a otra relación Pero lo peor de todo es que también te amo Y no te aparto de mi mente Y daría todo por ti Y no te aparto de mi mente 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 Para los combas de la banda 6,7